El presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro con miembros del Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, entre ellos con su presidente, Jim Winkler, y la reverenda Joan Campbell. Durante la reunión, el presidente cubano agradeció la amistad demostrada por esta institución religiosa, su solidaridad y luchas a favor del levantamiento del bloqueo, el esfuerzo por lograr el retorno del niño Elian González y por la libertad de los cinco héroes. Muchas gracias por estar, muchas gracias por dedicarnos un tiempo, y le ratificamos que juntos seguiremos adelante para que se levante el bloqueo. Contamos con ustedes. Sí, sí, sí. En la actividad ratificaron la voluntad de continuar luchando por la justa causa del pueblo cubano. La posición nuestra, la convicción nuestra, es que tenemos que terminar con el bloqueo, para que las relaciones de nuestros pueblos puedan llegar al punto donde parecía hace poco tiempo nos íbamos. Y estamos nosotros, como dijo el hermano Winkler, tan comprometidos como siempre, en trabajar para tumbar el bloqueo. Los presentes destacaron el emotivo y fraternal encuentro con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El encuentro esta noche fue precisamente eso, un encuentro para celebrar primeramente la primera visita del presidente de Cuba a Nueva York, a las Naciones Unidas, la primera oportunidad aquí en este país de vernos, de saludarnos, y de comprometernos de nuevo a este proyecto que hemos tenido este medio siglo. El cardenal Timothy Mitchell Dolan, arzobispo de la ciudad de Nueva York, quien recibió a Díaz-Canel en su residencia, resaltó posteriormente los valores del presidente cubano. Su presidente es un hombre de honestidad, esperanza y sueños. Me ha conmovido muchísimo compartir con él las esperanzas de una nueva amistad entre Cuba y Estados Unidos. Amo y respeto a los obispos de Cuba y ellos comparten esta esperanza también. Como dice el Papa Francisco, siempre estamos mejor cuando construimos puentes y no muros. Desde Nueva York, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.